El templo y monasterio de San Francisco se encuentra en la calle de Madero, fue uno de los primeros y más poderosos de la orden de los franciscanos en la Ciudad de México. Está construido sobre lo que eran los jardines zoológicos de Moctezuma II, y fue el hogar de los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España. En él se fundó la primera y más importante escuela de indígenas. En la esquina había una capilla que hoy alberga la librería del Fondo de Cultura Económica, eso explica la cúpula más distintiva del eje central. La entrada y la fachada que se perciben desde la calle de Madero, eran la entrada a la capilla balvanera. La entrada principal está bloqueada, pero se puede entrar a través de la capilla lateral, y encontrarás el retablo que es simplemente espectacular. La fachada y la capilla data de 1766. Hoy es un punto de encuentro, pues ahí se realizan frecuentemente eventos, las exposiciones que conectan con la tan concurrida y famosa calle de Madero.